EEEEEEEEEEEEEEEE oh MADRAFUCA Estoy obsesionada con Carlos Vives En serio porque lo admiro mucho Y, o sea, me muero Me muero por hacer este baile con Carlos Vives Miren, atención a mi siguiente Historia Vayan a ese post anterior que les mostré Carlos Vives y comentenle este hashtag Logremos que por favor baile Conmigo este pasito y por qué no con mis amigas También Aparte de eso, estaré siguiendo a muchos de ustedes que comenten Y también estaré dando mi número de teléfono ¿Para qué mi número de teléfono? Para que estemos en el grupo de club de fans O sea, yo tengo un grupo de club de fans Con la familia W Ahí estamos en contacto Entonces, si quieres ser parte de este grupo Coméntale mucho este hashtag a Carlos Vives Así que yo veré, amigos Vayan, vayan, vamos a hacerle mucho spam a Carlos Vives Y les cuento que en este momento Estoy editando un vlog Que si Dios quiere, subo Así que atentos ¡Los amo! Y bueno, ya acabo de subir un nuevo vlog En mi canal de YouTube Ahí les cuento unas cosas Deslizo la pantalla para verlo Si lo recuerdan Estamos nominados a los premios MTV Así que hablé con la familia W O sea, con esta cuenta que está acá Para hacer algo muy genial Así que vayan, miren su historia Porque les tenemos una sorpresa ¿Qué piensas de esos haters? O personas que insultan a los youtubers Que se han decidido a escribir sus propios libros Se van a quedar siendo haters Porque pues ya no pueden hacer nada El libro ya está a la vez ¿Qué tal familia Shook? ¿Cómo están? Bienvenidos Y termina en A Y también la admiro Es una mujer inteligente Me encanta estar con ella Tiene buenos chistes a veces ¿Quién será ella? ¿Tú tienes novio? Yo tengo novio Hola Luisa Fernanda Gracias a ti y a todos tus seguidores Porque pusieron en el mapa Nuestro bailecito modo Pepsi ¿Qué tal si nos vemos el 19 de mayo en Gaira? Y nos inventamos algo increíble Invita a todos tus amigos A los más locos ¿Por qué eres tan hermoso? Bueno Y para los que no les gustan los gatos negros Lo lamento Estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz Porque logramos que Carlos Vives O sea, Carlos Vives Respondiera a nuestros mensajes Y nos invitara a bailar el pasito con él Entonces, imagínense Me dijo que podía invitar a varios amigos Entonces, entre todos esos amigos Que Carlos Vives me dijo que podía invitar Pensé en Andrés Parcerito En Sofía Castro En La Segura En Dani Duque Obviamente En Daniel Arango En Jesús En Now Bueno, me los voy a llevar Entonces, a todos ellos me los voy a llevar Y estoy muy feliz porque, o sea En verdad, es Carlos Vives Para los que somos colombianos Sabemos que Carlos Vives es un orgullo colombiano Y para nosotros es un orgullo conocerlo Así que, gracias a ustedes Y les digo Y a todas las personas que le comentaron a Carlos Vives Gracias En este momento estoy haciendo la selección De las personas que van a ser parte del grupo de WhatsApp Ahorita llevo como a tres personas La idea es elegir a diez más Así que, bueno Estoy en esas Muchas gracias Ey, mírala, Gracie ¡Grey, Mike! Bueno, me encanta la idea Y en verdad Les doy las gracias por haberme invitado al concierto Y entonces Voy a pensar Qué deben hacer esas dos personas Para que conozcan a los dos En total son cuatro personas Es decir Dos personas que Gracie y Mike Bahía van a elegir Y dos personas que yo voy a elegir Para los que no sepan de qué estoy hablando Estoy hablando de Amantes Tour Un concierto Que van a estar dando Gracie, Rendón y Mike Bahía ¿Y para qué los vamos a elegir? Para que nos acompañen en el backstage Gracie ya les va a estar diciendo Qué es lo que deben hacer Entonces estén muy pendientes de sus historias Porque vamos a ver qué se nos ocurre Y los quiero conocer en serio Le garda Maricos es de aquí ¿Eh? Maricos es de aquí ¿Qué? ¡Qué mierda de gusto, güey!